La cometa, poema Veo, amor, tu cometa de papel sobrevolando mares y lagunas, llevándose con ella tu razón y mi locura. Sus colores te miran desde arriba, como un pájaro desde la esquina de una nube, llevándose consigo las notas de tu canción. Y el amor un día descubrirá en tu piel su continente, y ambos, embriagados con los labios morados del vino, traspasaréis los párpados del crepúsculo con el aroma del viento en las hojas. Tu cometa de papel, amor, ascendiendo hacia el sol infatigable como una herida sublevada y devolviéndote el trébol de la suerte, tus horas caídas como un verso arrugado, quiere deshacer ese miedo que asoma en tus ojos, goteando humedades, y sembrar todo tu cuerpo de amapolas y espigas. Marian porque si me ha visto en tu piel suerte, tu cuando eres un video que asoma en tus ojos, te lo que a ti manda, porque si me ha visto en tu piel suerte, tu cuando eres un problema. Se me ha visto en tu piel suerte, tu cuando eres un DR dale suerte, Gracias.